Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y quiero enviar mi saludo a todas aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos, a aquellos familiares detenidos desaparecidos, a los familiares ejecutados políticos, a los expresos políticos a quienes han dado su lucha para que Chile sea un país democrático y especialmente hoy día a todas aquellas familias, jóvenes, hombres y mujeres que han salido a protestar a las calles, a exigir justicia, igualdad, a exigir derechos, así como también se han vulnerado en Chile los derechos de los pueblos indígenas, así la lucha territorial que ha tenido el pueblo mapuche, también para cada uno de ellos mi saludo y mi reconocimiento por ser quienes han exigido justicia y han exigido respeto de cada uno de los pueblos y así también de los derechos humanos. Por lo tanto, en este día, señalarle todo mi compromiso y convicción de que tenemos que seguir luchando para que se garanticen y se respeten los derechos humanos en este país.